Atención a esto, por ejemplo, que tiene que ver con el IPS, con estos, creo que otro logro más de los familiares de pacientes que se animaron a presentar denuncias, ¿verdad? Ellos fueron los que tumbaron las mentiras que se han dicho con factura en mano. Son los que se animaron a denunciar, fueron los que pegaron el grito y después ahora también fueron los que se animaron a levantar la voz cuando estaban comprando, por más que les convenía, ¿verdad? Porque era más barato, medicamentos en un mercado negro de gente que estaba robando IPS. Fiscalía ya se constituyó, dice, hasta el IPS, ante las denuncias de ventas de medicamentos de la entidad, una comitiva fiscal se constituyó en la Dirección de Administración y Suministros del Instituto de Previsión Social. Fue la agente fiscal Cleyde Acosta, recabó documentos de todo lo concerniente al proceso de utilización de medicamentos, dice, como por ejemplo ampollas de midazolam, supuestamente comercializados en Asunción durante el presente año. No debería ser muy difícil, lo dije antes y lo digo, sobre todo en IPS que está más computarizado. Lo del Ministerio de Salud, dávalo, es un almacén, se sigue funcionando como si fuera un viejo almacén, pero acá hay número de lotes y saben de dónde, de qué farmacia del IPS salieron estos medicamentos. Y no digo que impute a todo lo que está, no, pero les convoque y le dice, usted, 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 ¿cómo creen que salió de acá esto, a lo responsable de estas farmacias? Se informó que en diciembre del 2020 ingresaron 21.872 unidades de ampollas distribuidas en tres farmacias individualizadas del ente previsional. Se verificó en el acto el depósito y la forma de resguardo del medicamento citado. Hoy prestó declaración testifical la representante del IPS, ente denunciante de los hechos investigados, brindó como dato relevante la apertura de una auditoría interna en la previsional, dijo, ¿verdad? Se requirió en la fecha de oficio a agentes públicos y privados a fin de individualizar a los presuntos autores. Esta es la fotografía, pasa en la propia fiscalía, ¿verdad? Del momento en que se constituyen ante IPS, la cuestión documental, la verificación del depósito y otras cosas más. Así que novedades desde la fiscalía que ya se constituyó ante IPS.